La segunda sesión del viso del personaje. Esta tarde ven ustedes esta mesa muy nutrida. Voy a empezar simplemente para las personas que sea la primera vez que vienen dando unas pinceladas de lo que es este invento del viso del personaje. Bueno, se trata simplemente de hacer una especie de juego, que es una broma pero que hacemos muy en serio, de engarzar el mundo del teatro, el mundo de la interpretación, el mundo de la dirección de escena, el mundo de la dramaturgia con el mundo del vino, el mundo de la enología. Son dos mundos que hemos descubierto y cada vez estamos más seguros de que tienen no solamente muchos paralelismos, sino muchos puntos en común y muchos caminos que profundizar y que hablar de ellos. Además tenemos a todo el resto del elenco de la fantasma, que lo tenemos ahí detrás, que estamos bastante confundidos. O sea que como haremos constantes alusiones a ellos también, a Ana menos porque hay menos que decir, pero bueno. Efectivamente yo hace unos meses estuve en Manclona hablando de un tema un poco más arduo que este del vino y el personaje y el teatro, que era sobre gestión teatral. Y Alex me propuso que cuando vinieramos a Valide, pues hiciésemos esta apuesta en común sobre los personajes, los vinos, la dirección, el teatro, etc. Yo estaba afuera, me he visto las dos ratonas que por aquí y él me llamaba y me decía, oye, el texto, el texto, y tal, y yo decimos que los tengo que pasar a la ilóloga y tal. Bueno, voy a intentar entonces dar alguna pincelada sobre la función, que como ya prácticamente todos la conoceréis serán breves, y entraré un poco a analizar estos dos personajes de los que hemos hablado y un poquito la ley de Ana, que se lo prometió esta mañana. O sea, poderoso y cruel, cree dar muerte al protagonista, Astolfo, que lo tenemos ahí, esta pachita ahí detrás, el caballero enamorado de la dama, Julia, que además me dicen que quizá también nos llevamos a Julia hoy un poco, ¿no? Igual, bueno, no, no está nada más. Ante los ojos de todos. Cree, es importante esto de que cree dar muerte a Astolfo. Cuando Enrique, padre de Astolfo, que lo tengo aquí en mi derecha a derecha, padre de Astolfo, descubre que su hijo no está muerto, lo esconde fuera de la ciudad. Recuperado de sus heridas, Astolfo se aparece, como si fuera un fantasma, en el jardín de la casa de Julia, por un pasadizo secreto, creando la confusión en todos los personajes, menos en su dama, de nuevo Julia. Conocedora del secreto. Como en todas las comedias, Aure, cada fantasma termina con el final feliz del casamiento del galán y lamentos del cine clásico y además incorpora, yo creo que una dosis de humor bastante mayor que la de los demás. El motor dramático del galafantasma es el engaño y la muerte. Muerte, verdadera para unos y fingida y encubierta para otros. Engaño y muerte, generando la gran comedia del mundo y de la vida, dedicada a unos seres que se divierten contemplando sus propias miserias y su propio chiste patético, ¿no? De nuevo, la vida, el enredo, la capa, la espada y a cada vez morar uno de los enemigos del alma no era otro sino el mundo. De nuevo tenemos ahí el enfrentamiento o la conjunción entre el clasicismo y la comedia, el mundo, la vida y ese gran engaño en el que estamos viviendo todos. Los personajes, todos ellos, los que intervienen en el dramatis de este esquema de la comedia clásica y del texto clásico, Astolfo, primero Galán, Carlos, segundo Galán, que enamorado de Blanca, el duque desacioso, ahora te voy a dar una puntadita sobre Candil, el duque desacioso y el que va por el vino. Sí, sí, el duque desacioso y el que va por el vino y lo prueba. Blanca, dama, hermana de Astolfo y la amante de Ana Ruiz. Yo creo que el personaje de Blanca tiene, y en los ensayos, lo he dicho mucho, tiene esa fuerza, tiene ese empuje, tiene esa capacidad embaucadora y tiene ese poderío que tenía esa reina de las amazonas en aquel capítulo, en aquella tira cómica del Japón.